Con un desfile colorido inició el tercer Festival Nacional e Internacional del Folclor 2023 en la Concordia, evento que forma parte de la programación de fiestas por los 16 años de cantonización y que se realizó bajo la coordinación de la Corporación Cultural Zariri. El Consejo Municipal declaró huéspedes ilustres a las delegaciones de los países participantes en dicho Festival 2023. El derroche de talento se hizo presente en todas las calles céntricas de la Concordia por donde pasaron los grupos de danza. Y quisiera irme de este mundo cuando la municipalidad declare al Festival Internacional de Danza como prioridad de la cultura en nuestra ciudad. El Ballet Cultural Sol de Bolivia, la Fundación Folclórica Caña y Miel de Colombia, el Grupo Folclórico Unión Catracha de Honduras, el Grupo Folclórico Tariaca UNED Guapiles de Costa Rica, Esencias del Alma de Panamá, Fragmentos de México y tres agrupaciones ecuatorianas, entre ellas Zariri, fueron los participantes. Es muy bonito, la gente muy amable, muy atenta y todo muy bonito. Somos de la Ciudad de México. ¿Cómo se sienten por acá en nuestro país? Muy contentos, muy felices por la invitación, por participar en este Festival Internacional acompañados por la alcaldesa y con todos los habitantes de este hermoso pueblo. Muy buena experiencia, gente muy amable, un país muy bello. Y a demostrar por supuesto su cultura. Sí, claro, venimos a representar al folclórico, nuestra presencia, con diferentes cuadros de la región de allá y muy encantados de estar por este país. Los asistentes, pese al mal clima que hubo inicialmente, se mantuvieron en sus lugares y disfrutaron cada una de las presentaciones.